Bueno, y por fin algo que despierta mi interés. Un pelín, no mucho, pero ahí está. El FIFA Strip del baloncesto. No, no es de baloncesto, es de básquetbol. Ah, perdón. Básquetbol. Chúpate esa, pirata espacial. No sabemos si es baloncesto o básquetbol. Son cosas distintas. 3on3 Freestyle tiene betas cerradas. Básquetbol así está bien dicho, tío. La fe está la ra, eh. Es que me ha hecho... Es que es verdad lo que ha dicho. Con Q y con B o L al final. Eso está bien. Una cosa es que esté bien escrito, otra cosa es que esté bien escrito. ¿Qué tiene escrito esto? Pedro Pérez Cesari. Ganando amigos. Para, para, para. Antes de que vayas a ganar amigos. Que la audiencia busque si existe el básquetbol y que juzgue a este hombre. Búscalo tú luego en tu casa, coño. No ganes amigos gratis, coño. Él se ha puesto esto. Si existe básquetbol. Vale, Pedro Pérez Cesari, me has callado la boca. ¿Vale? Reiros de mí. No ríen de Pedro Pérez Cesari que ha hecho un buen trabajo. Sí que... Está al tanto de las nuevas actualizaciones de la RAE. A ver, según estoy viendo... ¿Quién te... quién te... Casi todo es en Sudamérica. Ah, vale. Ah, vale, 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 vale. Jugamos al básquetbol. Tío, tío, es que... Ay... Gana, 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 gana. Encima que matamos medio pueblo vuestro para meteros ese idioma en la cabeza. ¿Por qué copiáis el del americano? Ya, que, que, que... ¿No merece la pena tanto muerto para que ahora tengáis que meter en el dicismo? Porque les pillamos cerca. ¿Podemos hablar del juego? Ah, sí, claro. Vamos, es Trios. Bueno, o si no, no. Vamos, es un juego de baloncesto. Tres contra tres, así... Bueno, de básquetbol. Sí, que donde... Eh... Esa era un arcade. O sea, los que hayáis jugado a FIFA Street, es que me recuerdo mucho a FIFA Street, pero he quedado al básquetbol. También pueden haber jugado a NBA Street. Ah, también sí. Wow, importante descubrirlo. Sí, pero la diferencia es eso, que este va a ser como un estilo más caricaturesco, ¿no? Sí, esos personajes... Sí, hay personajes pin-up, hay... Cristiano Ronaldo, hay... Un neonazi. Jajajaja. Un tecnovikin... Un tecnovikin, sí puede ser. Ojalá, tío. Un tecnovikin... Pa, pa, pa. Dándolo todo. Me parece siempre un juego interesante para... Echar una partidilla así rápida con los amigos. Es el típico juego que te compras en la Story por 10-15€ y lo echas aquí con los amigos. Ah, menos más. Coño, no creía que no había negro en estos juegos. Sí, sí, por supuesto. Y asiática. Porque no asiático, asiática. Es que hay que matar multiculturales. Y esa es... Seguramente... Seguramente es experta en el cálculo de todas esas cosas. En fin, pa que... Pa que vamos con el tío. Es que el neonazi es muy neonazi, tío. Es que tiene mucha pinta de neonazi. Dice que ahora en mi Instagram es de que si ponen al negro y al neonazi se pelean. Se forma un tercer equipo Gaia, controlado por la naturaleza. Se ve mucho colegueo así, ¿no? Se ve mucho muy bien. Eh... Mira, a mí este... Yo cuando he visto este juego, me ha recordado esta serie que había en el canal suco cuando era un chico, que no sé si recordáis, se llamaba Basket Fever, donde... Que era super racista. Donde... Eran, digamos, perros jugando a baloncesto, ¿vale? Perros... Y un saltamonte. Un saltamonte. Un saltamonte. Y aparte un saltamonte que debería ser visto como un alienígena o una cosa horrible en ese mundo, pero por alguna razón se veía perfectamente normal. Eso es como los negros. Si es bueno jugando al baloncesto, todo el mundo lo quiere. Exacto. Es como el asiático. No, pero la cosa es que esa serie era un perro racista, porque mientras que tu equipo eran, digamos, labradores, con un terrier... Sí, perros más blanquitos. Perros más blanquitos. Perros arios. Esos... Los otros eran italianos, negros y latinos. Pero claramente parodiaban eso. Era... Y eran siempre... Todos los capítulos eran un equipo contra otro. O sea, te llamaban por algún grafo, no lo sé. No eran amigos. Y eran en plan... En estos... ¡Oh no! Los perros negros están pegando en una paliza a una pobre persona. Los perros buenos lo defienden a esa pobre persona y dicen ¡Ah! Os retamos a un partido de baloncesto. Una trama muy conseguida. Sí. Bueno, así funciona Space Jam. Y próximamente Space Jam 2. Sí. En fin. Con de bronquias. Oye, yo quiero que en Space Jam 2, por favor, por favor, pongan a Michael, B. Jordan. Pero... No a Michael Jordan, no. Me refiero al actor que salía en el... en el 2K17. Vale. Eh, daremos en el modo historia esta vez a Michael B. Jordan. Bueno, yo espero que de la misma forma que sacaron un mod de Space Jam para el NBA, saquen también un... Para... Oye, yo no... O sea, yo lo... Tal vez, porque se me está ocurriendo, proponer a... La... En... Boomfire Game. Sí. Proponer que el próximo desarrollo sea intentar comprar los derechos de esa mierda. Los tenga quien los tenga. Y hacer un juego de games. Con lo que tengas suelto en el bolsillo lo compras. Sí, o sea, no debe ser tan caro. Me lo pensaré. Depende del éxito que tengamos en Minigun Show. Y... Ahí andras. Ahí. Y... Firewatch. La experiencia contemplativa de este año. Que ha sido un necesitazo. Sí. Realmente. Yo no lo he jugado, pero... Lo que he visto... Lo he visto cachito de gameplay y me mola mucho lo hecho. Best working simulator ever. Sí, no, pero... Digamos que... Te van contando una historia. Podría ser película. Sí. Pero... Va jugando, va haciendo cositas de la entretención. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. De ahí la noticia que estamos comentando. Muy bien entrada la noticia. Esa. Van a hacer una película del juego que igual debería haber sido película. Va a ser... Va a ser una película muy indie, macho. O sea, va a ser... Experiencia contemplativa. Toja. Dice que va a haber gente como Robert De Niro, Morgan Freeman... No, eh. Ah, no. Esa es de otra. No, eh. No. Nos pasa por... Entonces no va a ser una buena película. Pero si es verdad que... No, no. Pero el director era el mismo que hizo... Old Boy... Ah, no. Pero Old Boy la americana. Y en plan Las Vegas. Tampoco tiene muy... Tampoco tiene Old Boy la americana. 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 Y como... Actores dicen que no se sabe nada. Pero si es que no se sabe nada. O sea, ni dirección, ni actores, ni fecha, ni... Ah, no. Además era la productora. Tenemos... 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 Esto pinta... Al desperdicio. Esto pinta... Una información contrastadísima, chavales. Por un cartel enorme de información contrastada. Si puedes... Letra luminosa. Es más... Haz otro vídeo... Nada más que para eso. No. 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 Están intentando poner a V-Ball de directo. Sí, ojalá, ojalá. No, pero a ver. La historia la tienen ya, si no la cagan mucho, si no la cagan, si no la cagan, si simplemente se concentran en la relación que hay de la tienda del walkie contigo, es una buena historia entretenga al espectador, no puedes liarlo, coge el gameplay, lo graba y lo muerga. Realmente no es muy difícil adaptarlo, lo que pasa es que va a llegar la productoria y va a decir, oye, si matamos... ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Zombi, dinosaurio! ¡No! ¡Zombi montado el dinosaurio! El hombre debería acostarse con la chica, pero la gracia es que no la ven, deberían acostarse. Deberían tener química por el walkie de que han follado. ¿Tú no sabes que Jurassic Park 4 fue un éxito por eso? Salió, es que no... No, no se gustaban, pero sí se morreaban de forma muy artificiosa. No llegaba nada. ¿No era Jurassic Park? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? Bueno, eso... Ya tú sabes. En fin, Firewall tendrá películas, y como todas estas películas, nadie sabe nada de ella. ¿Solamente se saben cosas de las películas de los audiovisores? ¿No te da un poco de miedo eso? Se sabe de las películas, se increíble, se sabe de las películas y tal.